De Madrid de Londres. De Aluche. De Conde de Casar. De La Latina. De Tetuán. Esto es Gestalt. Esto es los ricos entre los ricos. Y es que aquí el 40% de la gente es millonaria. Suiza es el país que tiene más reservas de oro del mundo por habitante. Es la trompa alpina. Él está empeñado en que yo toque. Son más de 40 zafiros rosas. ¡Ah, 300.000! ¡Qué momentazo! Madrileños por el mundo. ¡Cásate conmigo! Bienvenidos a Suiza. Estoy en el país del queso, del chocolate y de los relojes, pero también de las montañas y de la nieve. Y en este entorno único, en los Alpes, se encuentra uno de los países más poderosos de Europa. También con mayor calidad de vida. Para que se hagan una idea, el sueldo medio está entre 3.500 y 5.000 euros. El paro, un 3%. Y también es uno de los países menos contaminados del mundo. Y claro, los madrileños han venido a vivir aquí. ¿Quieren conocerles? Prepárense para un viaje alucinante. Madrileños por el mundo. Alpes suizos. Hace 15 años, un suizo conquistó a María y consiguió traerla a este pequeñito pueblo a los pies de los Alpes. La historia del amor ahora continúa. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿De Madrid de dónde? De Aluche. ¿Y qué hace una de Aluche aquí? Pues mira, él tiene la culpa. Me enamoré de este suizo motero hace ya unos cuantos años. Lo dejé todo por él. Fíjate. ¿Sabes? Yo trabajaba en el Instituto de Illescas, de profesora de inglés. Estudié filología inglesa en la Universidad Complutense y después de mucho insistir en él, decidimos dejarlo todo y venirnos a vivir juntos. ¿Cómo estás? Soy Miguel. Todo bien. Todo bien. Perfecto bien. Qué pedazo, tío. Perfecto bien. Todo bien. ¿Cuánto mide este chaval? Dos metros. Madre mía. Dos metros de motero. Madre mía. De puro suizo. De puro suizo del mental. ¿Cómo conseguiste conquistar a la madrileña? Me enamoré con esta María. Sí, sí, sí. La primera vez, el primer día. Sí, sí, a primera vista. Hasta hoy. Con un loco. Con un loco. Te enamoraste como un loco, ¿eh? Con un loco, sí. Nos conocimos en Benicash en una noche. Había una concentración de Harleys allí. Yo fui, nunca había ido a ese evento y fui a ver motos con una amiga y de pronto pues vi a un motero. Fíjate qué moto tiene. A ver, enciéndela, a ver cómo suena. ¡Guau! ¡Guau! ¡Yeeha! Hemos vivido en Estados Unidos. Estuvimos viviendo en Texas. ¿Sí? Porque antes de venir aquí, yo no quería venir a Suiza, ¿eh? En principio. ¿No? Dije, no, no. No quería que fuéramos a su territorio. Y nos fuimos a vivir a Estados Unidos como profesora visitante, profesora bilingüe. Y trabajé allí dos años con risado y todo. ¡Qué bueno! Y allí fue donde nos casamos. ¿Nos casasteis en Texas? Sí, hace 10 años ya. Qué loco de la moto. Mira qué chaqueta tiene tan perfecta, ¿eh? Bueno, estos pachis, algunos tienen más de 25 años. Y va poniendo unos encima de otros porque cada vez que va a algún evento, pues se necesita. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Soy camionero. Ajá. ¿Tienes un camión? Con mi trabajo. Ah. Y me gustan mucho las carreteras. ¡Que ya te veo! Libertad, aire fresquito, países, todo así. Sí. Es mi vida. Paisajes. Paisajes, perdón. Paisajes abiertos. Es mi vida. Sí. Tu vida es María y la moto, ¿no? Sí. ¿Qué te dijeron en tu casa, tu familia? ¿Qué te dijo cuando dijiste, me voy? ¿Qué han enamorado? Primero, todo el mundo se sorprendió porque yo soy una mujer muy seria y responsable y no había hecho locuras, pero vale la pena. Sí. Cuando le han conocido, están todos enamorados, todos. Mis sobrinas se vinieron aquí a Suiza en busca de maridos suizos porque decían que eran muy buen resultado. Tiene un club de fans porque a todas las chicas les encanta. Will es estupendo. Qué maravilla. Así, así, así. Muy bien, muy bien. ¿Tenéis hijos? No. No, no tenemos hijos. Teniendo moto y viajando tanto. Es que no caben aquí, entonces no era tema. Esto es él y la moto. Es un paquete conjunto. Si no, le encanta. No se pueden separar. Se gasta mucho dinero. Así que todos los viajes, si se gasta un dineral en moto. Le encanta, ¿no? Le encanta. Le ha hecho un tuning que no te digo lo que le ha costado porque podríamos haber comprado otra moto. Me he venido a vivir a la zona más rural. Fíjate, estamos en el Emmental y es todo granjas. Sí, 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 sí. Es todo, espacios muy, muy abiertos. No hay aglomeraciones. No, no, ya. Y es fantástico. Mira, esta es mi casa. Ay, qué bonita es. Y es gemela de la casa de mis suegros. ¿La de la derecha es la de tus suegros? Sí. ¿Es muy típico aquí esto de vivir cerca de los suegros? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal se lleva esto, María? Bueno, yo al principio no lo tenía muy claro, pero realmente son encantadores. Son muy mayores y son muy tranquilos. Y además nos hace tartitas riquísimas y siempre nos trae alguna cena, alguna sopa. Ay, mi madre. Cocina bien, ¿eh? Perfecto, bien. Sí. Mi sobra acaba de cumplir 90 años. Toma ya. Él diseñó con el arquitecto porque él quería esta casa para él y sus motos, entonces no me conocía. Ah, claro. Él era él solo y sus motos. Él no pensaba en familia ni en esposa ni nada, ¿eh? 100%. Motero 100%, eres un loco de las motos. Loco. Te encanta. Ahora es María ya, más que las motos. Ahora ya, María. Número uno, moto, es muy bueno. Ah, vale. No, al revés, Mar. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver. El número uno, ¿quién es? A ver, ¿quién es el número uno? ¡Tú! ¡Qué bonita la casa! ¡Qué vistas, María! Está fenomenal. Sí, imagínate. No tenemos vecinos aquí enfrente, así que no necesitamos cortinas. Bueno, 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 bueno. Es que tienes el campo para ti. Todo luz para nosotros. Si yo quisiera comprar esta casa, ¿cuánto podría costar? Pues mira, unos 600.000 euros. Hicimos algunas reformas porque antes arriba no teníamos, tenemos la habitación de invitados, pero no teníamos baño. Resulta que en su vez a la gente no suele pagar los créditos hipotecarios. Solamente paga los intereses, no amortiza. Ah. Porque amortizar es pagar una agencia de impuestos después tremendo. O sea, como que esperas seguir pagando así, poco a poco. Exacto. Y se pasan incluso las hipotecas de padres a hijos. Cuando tú haces una reforma, pues te desgrava. Ah. Así que conviene. Y por eso las casas suizas están tan fantásticamente renovadas. 200 metros de casa para dos. Sí, aquí tengo yo mi caos, pero sobre todo aquí es donde yo he estudiado mi carrera y la verdad es que te inspira tener estas vistas maravillosas. Aquí están los tatarabuelos de mi marido. Toma ya. O sea, son los abuelos de Fritz. Sí. Son originarios del Emmental. Auténticos. Eso es verdad. Del Emmental. Suizos de la zona más auténtica de Suiza. Mi suegro fue campeón de lucha suiza. ¿Qué dices? Llevan unos pantalones como de tela de saco y se agarran del pantalón y de la camiseta y es a ver quién tira antes al suelo. Mi suegro es este. Ah, es el que ahora tiene noventa y tantos años. Noventa, noventa. Mira qué pasada de balcón tenemos. Qué bonito. Mira. ¿A quién saluda? Mira, ella es mi suegra. Es la mamá de Will. Sí. Hola, mamá. Mamá, hagános caso. Hola, mamá. No nos hace caso la señora. Hola. Hola. Mira qué manja tu suegra. Hola. Sí. Tiene 85 años y ella, bueno, fantástica. ¿Qué le dice? Que es la tele de Madrid que nos prepara una tarta para luego, para el café. Mira cómo se lo dice a la ira, expresados. Nuestra sauna, nuestra sauna que, bueno, sí, sí. Ay, qué gracia. Mira qué estupenda. Además es de dos metros de largo, así que él que mire dos metros puede estar tumbado completamente. Oye, pues cabes, cabes en la sauna. Totalmente. A ver tu marida, ¿cómo se veis? ¿Qué os ponéis? ¿Uno a cada lado, así? Sí. Yo mirando para este lado. Sí. Tenemos luz también. ¿Os ponéis uno a cada lado? Aquí. Y además, después de la sauna, salimos y nos sentamos aquí. Al frío. Cinco minutos. Pero qué le dices. Y el vapor se nota, bueno, es fantástico. Hace frío, ¿eh? Se cuidan mucho los suizos. Uy, muchísimo. Aquí mi marido todo orgánico y además está haciendo así el ejercicio, nada, usa la bicicleta. Bueno, fuerte. Bueno, también sois jóvenes. ¿Qué tenéis? Uy, 50 y 51. No digo quién. Marisco, sí. Me encanta el marisco. Al marisco, claro, como tonto. Yo creo que es el mejor rebuto. Pero al suizo no le gusta el pescado y el marisco, ¿eh? ¿Ah, no? No, no, no. No están acostumbrados al pescado y sobre todo a ver el pez entero, ¿no? Claro, porque no hay mar aquí. Porque no hay mar y el marisco tampoco. Así que cuando hago paellas tengo que hacer una de verduras y otra de marisco. El mejor de España yo tengo es mi esposa. ¡Oh, qué bonito! De España. Algo muy gracioso que yo me quedé sorprendida y es que en Suiza todos los suizos chiquititos están acostumbrados a hacer pis sentados. ¿Ah, lo pones en el cartel? Sí, sí, sí. Además, es que todo el mundo, de los mayores también. O sea, tu marido hace... Todos. ¿Se sienta? Todos los suizos se sientan. Esto es una cosa que no... Y aquí está la nota. Está clarísimo, ¿no? El chiste. Pero supongo que es el chiste porque así no se sentarán, claro. No, 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 no. ¡Ey, Miguel, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! O sea, que aquí pasa el caballito con la puerta de tu casa. Sí, sí, aquí pasan caballos todos los días. Madrid, mis vecinos eran médicos y aquí todos son granjeros. Ah, claro. Y además se saluda a todo el mundo. Súper encantadores. Pero las granjeros aquí tienen unas casas estupendas, ¿eh? Es la casita de los padres. Cuando los granjeros se jubilan, hereda el hijo mayor la granja, entonces los padres pasan a vivir al Stockley, que es esta casita que se suele hacer muy parecida y siempre al lado de la casa. Y esta granja tiene 200 años. Mira, este es Román, mi vecino. ¿Y ese granjero es el chavo joven? Sí, sí. Él ha estudiado tres años y el tercer año lo ha hecho aquí, en esta granja, los estudios. ¿Qué dice? Porque su padre es experto, profesor de granja. ¿Hay que estudiar para ser granjero en Suiza? Por supuesto, tres años mínimo. Es la cuarta generación, fíjate. Así que él heredará esta granja y sus padres irán a vivir al Stockley. Aquí en Suiza hay que formarse para todo. Para limpiador del hogar, para camarero. Toma ya. Para limpiador de chimeneas. Hay que estudiar para todo. Hay una ley en Suiza que no se puede tener un animal solo en casa. ¿Y eso? Así que, si quieres caballo, necesitas dos en casa. ¿Pero por qué? Sí, sí, para que no se depriman, para que no estén tristes los caballos. ¿Porque se deprimen? Sí, sí. ¿Pero son caballos de carreras? Son caballos de todo tipo. La gente los tiene aquí, es como un hotel de caballos. ¿Sabes? La carne de caballo aquí en Suiza es uno de los manjares más deliciosos. Sana, es buena. No tiene grasa. No tiene grasa. Hay más de 200 gallinas. Toma ya. Sí, y son camperas. Ah, es todo muy tradicional aquí. Los huevos los ponen al aire libre. Normalmente están por aquí, por todo el jardín. Es un país muy avanzado, pero es muy, muy tradicional. ¿Tienes miedo? ¿Tú crees madrileña meterte aquí? Bueno, es que mi padre, en la finca de Quijorna, teníamos gallinas también. Ah, bueno, no tomes nada. Así que me imaginé que yo podía vivir aquí. Y dije, jamás, nunca. Y yo de Madrid aquí, bueno, no puede ser. Y sin embargo, bueno, estoy encantada. Te va a encantar esto. ¿Qué es? Fíjate, es la trompa alpina. Ah, el instrumento típico de aquí. Sí, sí, sí. Ostras, mira cómo suena. Mira, era para comunicarse en los Alpes. Se está hecho con abetos que crecen en las colinas, que tienen mucha pendiente. Por eso esa forma curva. Es solamente una pieza de un abeto. En cuanto se enteraron que venían madrileños por el mundo, dijeron, oye, yo quiero salir porque esto es lo más típico de los Alpes. La bandera aparece constantemente en los instrumentos, en las casas, en la ropa. Sí, él es ingeniero agrícola. Ah, claro, aquí lo de la agricultura. Aquí lleva el Edelweiss, que es la flor típica de los Alpes, y es parte del traje regional. Él está empeñado en que yo toque, y yo soy malísima, tocando instrumentos. A ver, a ver, ¡uy!, ¡muy bien!, ¡bravo!, ¡Andrea Leni es para el mundo! Te he traído a una quesería, la más original del Emmental. Ah, del queso típico. Esta es de 1750. A través de estos paneles, por cuestión de higiene, vemos cómo se hace la fabricación del queso. Mira, en pleno siglo XXI y seguimos con las lecheras. Esta quesería produce nueve quesos diarios, y me dirás, ¿solo nueve? Pero fíjate, Miguel, es que cada queso necesita mil kilos de leche, no litros, kilos. La ley suiza obliga a que las vacas solo coman pastos frescos, nada de piensos, nada, nada adulterado. Ahora mismo, la mujer está retirando la espuma que hace la leche, porque esa espuma provocaría mucho más agujeros dentro del queso. Ah, claro, que es aire. Es aire, claro. Exacto, es aire. Meten ese colador gigante para recoger toda la leche que está ya cuajada. Es artesanal, ¿eh? Totalmente artesanal. Eso no está haciendo solo para un queso, claro. Lo que ya sale ahí es lo que va a ser el queso. Ah. Pesa 150 kilos ahora mismo. ¡Qué grandes son! ¡Qué grandes son! Llegan a medir más de 20 centímetros de altura y tienen un diámetro de un metro. ¡Qué pasada! Llegan a pisar alrededor de los 100 kilos. Te hemos traído aquí a Burtdorf, que es ya la entrada del Valle del Emental. ¡Qué bonito pueblo! Es una ciudad de 15.000 habitantes. Este es el cine del pueblo. ¡Ay, qué bonito! Y todo de madera. Y mira qué película echan. ¿Qué película echan? La última versión de Heidi. ¿Echan Heidi? Bueno, es buenísimo. Sí, sí. Claro, en plenos Alpes, ¿qué otra cosa van a echar? Mira, estos que estás viendo son palacios, casas aristocráticas, de gente de mucho dinero, de familias muy reconocidas. Por aquí pasaban los coches de caballo. Nos quieren mucho a los españoles, ¿eh? Sí, sí, somos muy valorados, muy apreciados y muy buenos trabajadores. Y aquí, si además consigues tener una carrera, eres ya alguien muy reconocido. Porque aquí, Miguel, solamente el 20% de la población accede a estudios universitarios, electricistas, fontaneros, y ganan unos salarios fantásticos. O sea, la hora… Piensa, Miguel, que una cajera de supermercado suele ganar unos 4.000. ¡Jolín! Y un profesor empieza ganando como unos 10.000. Pero, ¿qué dices? Sí. ¿10.000 euros? Estamos en la iglesia protestante de la ciudad de Burtdorf. Ah, que hay un concierto, ¿no? Los suizos son muy aficionados a la música y a los coros. En Suiza, la mayor parte de la población es protestante. Casi todos los chicos llevan instrumentos. Es muy típico que los niños toquen un instrumento. Mi marido tocaba el acordeón cuando era pequeño también. Sí, sí, el acordeón suizo. Además de la escuela, van a la escuela de música. ¡Marileños por el mundo! Te he traído al punto más alto y más importante de la ciudad de Burtdorf, el castillo que es del siglo XII y es el mejor conservado de toda Suiza. ¡Qué bonito! Y este es el pueblo de Burtdorf, ¿no? Sí, Burgdorf. ¿Cómo se dice? Burgdorf. Ah, Burgdorf. Dorf significa pueblo y Burgd significa castillo. Vale. Es el pueblo del castillo. Este es el escudo de Cantón de Berna, que fíjate en los colores rojo y amarillo. ¡Qué bonito! Y además tiene un oso como nuestro oso y madroño. Claro, claro, que el oso es el símbolo de Berna, ¿no? Exacto. La verdad es que el castillo es precioso. Es muy bonito. Pero si te das cuenta, está hecho como en distintas etapas. Sí, es verdad. Porque tiene ciertos estilos distintos. Y es porque cada familia iba restaurando, iba quitando lo que había hecho el anterior, etc. Sí, en la República Helvética, esto fue un hospital militar. ¡Qué bonito! Fue después también una escuela del famoso Pestalozzi, un pedagogo muy importante que hoy en día alberga tres museos. Ah. El Museo del Castillo propiamente, el Museo del Pueblo de Burgdorf y además el Museo del Oro, que ese sí que tenemos que ir a verle, Miguel. El oro del río M tiene una finura mayor en un 97% que el del dorado. Qué curioso. Sí, que el oro habitual, vamos. De los Estados Unidos. Aquí sacan el oro del río, mira cuánta gente participa, y utilizan estos platos grandes para batear, como aquí vemos. Qué curioso. Sí, sí, sí. Y hacer el lavado. Ellos lo llaman el lavado del dinero, ¿no? Hombre. Claro, claro. El lavado del oro. Y se ha encontrado pepitas y se hacen campeonatos. Y este de aquí, Miguel, ya está tratado y mira qué brillo tiene, más excepcional. Cómo brilla. Con esa pureza. Sí, sí, sí. Esto es un pedrusco, aquí sí que te pueden hacer unas cadenas de esas de oro. Esta pepita gigante. Me llama la atención, ¿sabes qué? Que no hay nadie de seguridad, no hay nadie en la puerta. Nada, la puerta está abierta, la entrada es libre. Estás viendo el río M, que es el que da el nombre al valle, el Emmental, porque tal significa valle. Este río es afluente del río Are, que es el de Berna, que a su vez es afluente del Rhin. Tiene 82 kilómetros y es reconocido porque tiene un caudal muy variado. Mira, ahora es que no llueve. Es verdad, está casi seco. Lleva muchísimos días sin llover. Cuando en los Alpes de Sieland hay un caudal tremendo. Claro, claro, claro. Puede sacar el barco casi. Sí, sí. Mira Miguel, estos palos son para indicar cuando hay mucha nieve por dónde va la carretera, porque fíjate que pendiente. Imagínate que pendiente. Y aquí ya vemos todos los Alpes fantásticos ahí de fondo. Claro, que si te salgas aquí… Y este es el paisaje real del Emmental. ¡Miguel, que me mato por aquí! Tú eres madrileña. Para que te des cuenta de lo encinado que es el Emmental. Este es un monumento a los soldados de la Primera Guerra Mundial en Suiza. Ellos no participaron en la guerra. Son neutrales, claro. Exacto, pero estaba preparado el ejército por si acaso atacaba las fronteras. ¿Pero sabes por qué murieron? ¿Por qué? Por la gripe española. ¿Qué dices? Sí, sí, murieron un montón. Y están todos los nombres de todos los soldados que murieron. Los habitantes de aquí del Emmental, los Emmentalers, son muy buenos combatientes. Fueron partisanos, eran hombres muy fuertes, trabajadores y muy buenos soldados. Y los Amish, pues el origen está aquí en Elemental. Jacob Amann fue el que se separó y creó una especie de cisma con la iglesia protestante porque él pensaba que la Biblia no era tan estrictamente interpretada y él quería que nada de tanta tecnología ni… Así que se separó de los batistas y lo que hicieron fue que se tuvieron que escapar. Fueron perseguidos y se escondían en las granjas en dobles suelos. Qué curioso. Y muchos escaparon a las montañas, a los Alpes, y de ahí fueron a Estados Unidos. Mira qué vistas de los Alpes tenemos aquí. Qué bonito. Es una maravilla. Qué sitio, es un sitio alucinante. ¿Dónde estamos? Y ahora te voy a enseñar una pastelería fantástica, la quinta generación. Mira, este es el pan de los campesinos, de la fiesta de los campesinos. Esto todas las mujeres suizas saben hacer la trenza y cuando invitas a alguien te traen la trenza recién hecha de casa y eso tiene un valor incalculado. ¿Y está mal visto, por ejemplo, que una chica no sepa cocinar? Sí, yo no sé hacer la trenza pero tengo que aprender. ¿En serio? Sí. Mi próxima. Esto es la muñiga de vaca. ¿Cómo has dicho? La muñiga. ¿La muñiga has dicho? No. ¿La muñiga de vaca la has llamado? Sí, de la vaca. ¿Pero se llama así de postre? Sí. Ah, porque puedes recordar a lo mejor a una… a una… ya. ¿Mudilla de vaca? No, no, ya, ya, sí, pero… Madeleines por el mundo. Adiós. Adiós. Hola, muchas gracias. Adiós. Nicolás, muchas gracias. Todas estas montañas me recuerdan a donde vivía Heidi, ¿no? Es que son iguales, son maravillosas y es donde se hacía el jodling. ¿Qué es eso? El jodling es un canto muy especial que hacen y además muy simpático con las manos en los bolsillos. Mira, yo no sé hacerlo, pero Will, venga, vamos a intentarlo. ¿Sabes hacerlo? ¡Ay, qué bueno! En el corazón de los Alpes te voy a despedir y chicos, me lo he pasado genial. Pero tengo que preguntarte, ¿volverás a Madrid o no? Pues de momento no creo, Miguel, porque se vive muy bien aquí. ¡Gracias, Marjo! Con esta joya no me voy. ¡Gracias! Un beso a mis padres, a mi padre del campo y a mi madre y a mis hermanos. ¡Adiós! 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 ¡Chao! A Paloma la crisis le tocó de lleno. Terminó de estudiar en 2011 y tuvo que huir de España en busca de trabajo. Ahora le va muy bien y aquí la ven, esquiando en Suiza. ¡Paloma! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡¿Cómo estás?! ¡Hola, mire! ¡Madrileña! ¡Ay, ay, ay, cuidado! Aquí estoy. ¿De Madrid, de dónde? De Conde de Casal. ¿Y qué hace una de Conde de Casal aquí, esquiando? Estoy trabajando aquí desde hace cuatro años. ¿A qué te dedicas? Pues soy arquitecta y ya sabes que la crisis en España, hace cuatro años, buscar trabajo estaba complicado. Terminé la carrera y decidí venirme, o sea, buscar trabajo en el extranjero. Suiza no era uno de los países que estaban en mi lista al principio, pero por idioma, al final lo metí en la lista. ¿Por qué? Pues en este país se hablan cuatro idiomas, uno de ellos es francés. Estás en un colegio francés en Madrid. Sí, y luego un poquito alemán también sabía, entonces pues eché currículums y al final caí en Thun, aquí... En un pueblecito de aquí de los Alpes, ¿no? Sí, está a 20 kilómetros de Berna y es la puerta a los Alpes, a esta región, a los Alpes berneses. ¡Qué maravilla! ¿Dónde estudiaste en Madrid? Pues yo estudié en Pozuelo de Alarcón, en el colegio San Luis de los Franceses. Era un colegio bilingüe. Empecé arquitectura, en la Politécnica, y ocho años me tiré ahí con la carrera, pero muy bien. ¿Trabajabas en Madrid? Estuve de becaria seis años aproximadamente. El sueldo era... Era pequeñito. Cuatrocientos euros, más o menos. ¿Más o menos lo que cobras aquí? Más o menos. ¿Por cuánto lo multiplicamos, por diez? Sí, aproximadamente. ¿Casado o soltera, Paloma? Soltera. Mi padre es arquitecto y mi madre es médico. ¿Qué pasa ahora? Estamos en la estación de Grindelwald. Fijaros qué pedazo de paisaje. Increíble. Sí, una maravilla. El 70% de este país está situado en los Alpes suizos. Claro, fíjate. Hay unas 230 pistas de esquí. Este país, aparte, hace frontera con otros países con los que comparten, además, los Alpes. Francia, por ejemplo, ¿no? Italia. Sí, Italia, Austria... Hace unos 300 millones de años, esto era un enorme glaciar. Con el choque de las placas tectónicas, se formaron todos los Alpes. Los Alpes suizos, antiguamente, eran una barrera, era una vía de comunicación entre el este y el oeste, aquí en Europa. Los primeros 500 años después de Cristo, más o menos la época de Bizancio. De ahí ya se sabe que la gente necesitaba medios para poder desplazarse sobre la nieve. Pues utilizaban pieles, trozos de madera, bueno, de todo. Y ahí nace un poco el esquí, ¿no? La modalidad de esquí, esto es relativamente... Nuevo. Pues del 1850, mitad del 19. ¿El esquí nació en Suiza? No, esto ya data de hace unos 3.000 años. Se encontró una piedra en Noruega, con un grabado, una piedra de Feldespato, en la que aparecía lo que se creó un cazador. O sea, que antiguamente los cazadores ya tenían que... Utilizar los esquís. Utilizar los esquís. Las tropas ya romanas venían por aquí y también se calzaban los esquís para poder atravesar esto. Si no, era imposible. Hay muchos suizos que tienen refugios en la montaña. Ah. Y se vienen seis meses en invierno. ¿Qué difíciles? Y se aíslan completamente ahí. Puede ser gente que trabaje en las pistas o simplemente gente que tiene esa... con una rapidez increíble. Sí, eso se nota muchísimo. Antes lo que podía nevar a lo mejor pues un mes entero en diciembre, empezaría en diciembre las fuertes nevadas y ahora tienes que esperar más o menos hasta enero, febrero diría yo. Se nota, ¿no? El tema del calentamiento global y todo este tema. Sí, sí. ¿Y a qué altitud estamos, Paloma? Eh, pues mira, te lo voy a señalar con el bastón. A 2.168 metros. Ah, mira, lo pone con un anuncio de un reloj, ¿eh? Ahí, ahí. Claro, hombre. Tendrá que hacer publicidad de lo suyo, ¿no? Claro, claro. Hasta las pistas de esquí te venden los relojes. Luego hay montañas aquí que están a 4.000 metros, así, ¿eh? Como el Cervino o el Monterrosa. ¿A qué temperatura se puede llegar a estar aquí? Tú has pasado mucho frío. Eh, yo he oído. Yo las veces que he venido a esquiar no me ha hecho, a lo mejor, menos 10 o así. Menos 10 grados. Sí. Bueno. Pero yo he oído gente que estaba en menos 20. Toma ya. Es impresionante el paisaje que tenemos aquí, Paloma. Mira qué pasada. Sí, ya ves. Hay un mar de montañas, ¿eh? Un mar de nieve. Increíble. Cuarenta y ocho de los picos de los Alpes suizos están a más de 4.000 metros. Madre mía. Y la altura media del país, más o menos, es en 1.200 metros. Impresionante. Y aquí ha habido bastantes expediciones. El pico que ha costado más subir fue el Monte Cervino. Los primeros que ascendieron este pico fue un equipo de Lidaro por un inglés. Ajá. Y subieron todos, pero el problema es que el equipo de siete bajaron solamente al final tres. Cuatro murieron en el descenso. Entonces, para ellos es un pico muy importante. Seguramente lo conoces porque es el Toblerone famoso de chocolate. Está inspirado en este monte. ¿Los suizos qué? ¿Qué tal? Los suizos... No hay entendimiento entre la mujer española y el suizo. No, no nos entendemos. ¿En serio? Son muy serios, muy parados. Hasta las propias suizas lo dicen. Yo que tengo amigas aquí suizas, dicen que te tienes que acercar tú para tener algo. Yo no sé. ¿Has tenido pareja suiza? No, son muy serios. No. He tenido pareja rumana. ¿Sí? Sí, mi exnovio. Ahí nos hicimos... ¿Arquitecto también? Arquitecto de mi antiguo estudio donde estuve trabajando al principio. Los asiáticos somos con trineo, ¿no? Sí. Les habrán contado la historia de que el trineo es muy famoso. ¿De dónde estás? Taiwán. Ah, Taiwán. Ah, que está esperando por su novio. Espera, que el novio va detrás. Oye, pero que en realidad tendrían que estar en las pistas de trineo. Se han perdido, yo creo. Ah, porque van por la zona llana. Pues así no sé dónde van a llegar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Controla! ¡Controla! ¡Levanta el pie! Tienes que frenar. Empuja ahí un poquito. ¡Venga! ¡Bye, bye! Ah, sí. Es que le tengo que ayudar yo porque si no... No, no frene. Si es que si frena, claro. Tiene técnica y todo. Sí, sí. Aquí la mayor parte de turismo que viene es gente con dinero. Sí, eh. O sea, si no esto, ¿quién se lo puede permitir? De verdad. Claro, que es caro el país. Sí. Es uno de los países con mayor poder adquisitivo del mundo. Claro, claro, claro. Es que hay que venir con dinero aquí. Bangladesh. ¿Estás de Bangladesh? Sí. ¿Y tú? Australia. ¿Australia? El sector financiero. Ah, dice el sector financiero, claro. Aquí en Suiza. ¡Vamos años por el mundo! Toda esta gente, ¿dónde viene? Para aprender esquí. Sí, a través de las escuelas de esquí que hay por toda Suiza, por todos los Alpes. ¿Cuánto paga una persona por venir aquí a esquiar? ¡Uff! El alojamiento te puede salir por unos 250 en un hotel. Luego más el forfé, 70 francos. Es unos 60 euros. Entre 50... Sí, 50-70. Escogemos la cabina y nos vamos ya para abajo. Venga. Dejamos aquí los esquís en la cabina. Tira, tira, que si no lo entro yo. Cuidado porque esto, aunque vaya lento, es complicado subirse una de estas góndolas. ¿Y en estas montañas hay animales? Aquí hay un montón de zorros. Los osos yo creo que abandonaron las montañas hace ya mucho o los cuatro últimos los metieron en Berna ahí en el recinto. Está como en el fuego casi, ¿no? He llegado a ver, mientras estaba corriendo en Berna o en Zurich, zorros. O sea, en mitad de la ciudad, en el asfalto. O sea, en el centro, el pleno centro. Pero bueno. Miguel, ¿ves aquel color azul ahí entre las montañas? Esto es una lengua de hielo. O sea, un glaciar. Lo bueno es que las chaquetas actualmente tienen un chip. Cuando tú estás debajo de la nieve, se activa y tiene una alarma. Sí, tiene una alarma y entonces te conecta con los servicios de emergencia. Coge todos los artilugios. Me da mucha pena, yo no me quiero ir de aquí, que me encanta. Tú quieres seguir esquiando, ¿no? Ya, pero hay que grabar más cositas. ¡Holy! Que sigue caminando. Qué casas tan bonitas aquí junto a la estación. Ya ves, Miguel, ¿eh? No pertenecen solamente a una persona. Es decir, bueno, el propietario es uno, pero luego lo alquila normalmente a gente que viene aquí de vacaciones. Te traigo aquí a Thun, una ciudad de unos 45.000 habitantes. ¡Qué bonito es! Y una ciudad que está a mitad de camino entre las montañas y Berna. ¡Qué chulo! Es una ciudad medieval, con el castillo, que es del siglo XII, una antigua fortaleza. Tenemos aquí justo detrás el ayuntamiento, que también es de estilo medieval. ¡Qué bonito! Muy típica la construcción de aquí. Pero está vacío, vacío, vacío. Está vacío porque es que esto es Suiza. Yo aquí cuando llegué, fue el primer sitio al que llegué en Suiza, trabajé y viví un año entero. Sí. Y yo cuando llegué, era un aspecto todo desolador. No había nada más invierno, un frío que pelaba. La Oberhauptkasse es una de las calles típicas de esta ciudad y se divide en dos niveles, como lo puedes ver. Estos comercios que ves aquí en la planta baja eran antiguos graneros, lo que pasa es que luego se reconvirtieron. Y ves que hay un segundo nivel también de comercios, eran los accesos a las antiguas casas. ¡Qué chulo! Los tejados son los más grandes, o sea, los aleros que tienen ahora mismo, que vemos aquí en las casas, son los más grandes de aquí de Suiza. Eran para proteger de la nieve, de la lluvia. Aquí en la casa de Napoleón III, en el siglo XIX, estuvieron aquí las tropas napoleónicas. Ah. Invadieron Berna, bueno, todo el Overland. Sí. Y fíjate que aquí Napoleón tuvo su residencia. Y ahí te lo dice, en la memoria del emperador Napoleón III, que junto con su madre, la reina Hortensia, vivió en esta casa. Además ellos, aunque hayan sido neutrales toda su vida, siempre han mandado tropas a todas las guerras durante la Edad Media. Sí, ¿eh? Siempre. Napoleón estuvo aquí, tuvo un intento de conquistar también todas estas tierras. Ajá. Pero al final los verneses se opusieron y los cantones les ayudaron para echar a todas las tropas. ¿Veis que ahí en el suelo están las rayas azules, estas rayas onduladas? Sí, como unas falitas. Eso significa que es paso para peatones, que en toda la calle, en todo lo largo de la calle, tienen prioridad los peatones. ¡Anda! Te he traído a uno de mis sitios favoritos aquí en Suiza. Es el lago de Thun, y es la puerta al Overland Vernés, o sea, los Alpes suizos verneses. El lago de Thun está rodeado todo por montañas, en las cuales encontramos los tres picos más altos y más emblemáticos de esta región, que son el Stockhorn, que tiene forma de colmillo, tenemos el Nissen, que tiene como forma de pirámide. ¡Qué bonito es este! Sí. Y al fondo, aunque no sé, ahí está el Níderhorn. ¿Y ves aquella iglesia, Miguel, chiquitita ahí en la zona boscosa? Sí. Bueno, pues es una de las doce iglesias románicas que encontramos en este lago, de más de mil años. En la Edad Media empezaron las rutas comerciales entre el este y el oeste. Entonces, los lagos, los ríos, eran esas vías de comunicación. Por aquí han pasado romanos, han pasado antiguos, bueno, bizantinos... Ahora ya te planteas, ¿piensas dos veces el pasar por aquí o no? Porque hay un tema también con la inmigración ahí un poco delicado del gobierno. O sea, no les gusta mucho que vengan los extranjeros, ¿no? Pues hace poco se hizo un referéndum y salió que no quieren inmigración. Porque ellos siempre han sido un país bastante cerrado, su economía es bastante estable y temen que se produzca lo mismo que en otros países. Que haya una inmigración masiva y que al final ellos pierdan su cultura, sus empresas... ¿Y el tema de los refugiados aquí en Suiza? Pues aquí se han aceptado algunos refugiados, pero ha llegado un momento en el que han dicho Por eso no queremos más y así que los redistribuyen a otras partes, suena un poco mal, pero es así, ellos cierran fronteras a Calicanto. Te traigo ahora mi trabajo, aquí estamos en Nordring Fiera, es un estudio de arquitectura y de los más grandes ahora mismo aquí en Suiza y sobre todo en Berna, somos unos 50 trabajadores. ¿Hay trabajo aquí para los arquitectos? Hay muchísimo trabajo. Ahora mismo acabamos de ganar un proyecto que es el Inser Hospital. Es el hospital más grande de Suiza que se va a construir ahora mismo. Pues es un coste de unos 700 millones el proyecto. ¿Es público o privado el hospital? Es público el hospital. ¿Aquí un arquitecto que está recién licenciado, cuánto puede cobrar al mes más o menos? Más o menos unos 6.000, 7.000. Y los que ya tienen una experiencia de unos 10 años podríamos decir, alcanzan unos 12.000. ¿12.000 euros al mes? Bueno, sí, 12.000 francos. ¿Es complicado aquí encontrar un trabajo si no sabes alemán? Sí, cada vez se está poniendo más complicado el hecho de encontrar un trabajo en la parte alemana suiza sin saber el idioma. Suiza es uno de los países menos contaminados del mundo. Claro, claro, usando la bici… Y se refleja en la cultura, todo el mundo va con la bici, con el sistema de transporte que es buenísimo aparte. Aquí lo importante es que la bici tiene que estar igual de iluminada que el coche. Es decir, el que no lleva luces entonces le van a multar. Esta es una de las fotos de Berna, Miguel. Tenemos la catedral, aquí la iglesia y al fondo. Qué bonito. Los puentes son muy típicos aquí en Berna. Hay 18 en total que cruzan el río Are. Se ven un poquito los Alpes, ¿verdad? Los Alpes siempre los vamos a tener de fondo. Cuando estuvieron aquí las tropas de Napoleón decidieron poner los carteles de las calles, cada uno de un color o por zonas, porque no entendían los nombres de las calles. Entonces, para poder diferenciarlos y orientarse dentro del casco antiguo, lo dividieron por colores. Aquí vemos rojo, pero luego hay amarillo, azul, blanco y verde. Lo que se han visto es muchos militares por la ciudad. Este país está manteniendo o está formando un ejército y todos los chavales de 18 años tienen que hacer un año de servicio militar. Es obligatorio, nadie se escapa del servicio. Pero es un poco paradójico porque el país luego es neutral en un conflicto, ¿no? Ya, es neutral, pero supongo que para mantener esa imagen de seguridad o simplemente se dice también que es porque en caso de que entren en guerra, al ser una población muy reducida, pues tienen miedo de no tener defensa. Curiosamente, el ejército suizo es la guardia del Vaticano. Es la guardia del Vaticano, de la ciudad del Vaticano. Sí, sí, pero vamos, durante todos los siglos han servido para muchas guerras los militares. O sea, Suiza ha mandado siempre soldados a las guerras, de una forma para ganar dinero, porque eran casi todo campesinos. Miguel, nos acabamos de encontrar con la guardia fronteriza de aquí de Suiza, que llevan el traje típico del 1904. ¿Sería un papel similar a la guardia civil en España? Sí. Policía de la frontera. La policía de la frontera. Mira las patas del Dagvador. Ostras, ostras, qué miedo, no sé qué es eso. ¡Pare, pare, no, no! El per serrano. No, 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 para cortar jamón. Jamón serrano. El ramón. Jamón serrano. Aquí para cortar el queso, ¿no? Este edificio tan imponente, el antiguo mercado de la ciudad de Berna. Sí. Convertido posteriormente en el siglo XVIII en el granero de la ciudad de Berna. Ah, pero ¿y son todos estos soportales? Todo esto. Aquí es la entrada principal al edificio. Actualmente es un restaurante de lujo, de lo más selecto aquí en Berna. Miguel, mira qué pasada. Qué bonito es. Es precioso este edificio. La antigua taberna del edificio donde almacenaban el vino. En los tres pisos superiores era el grano, pero aquí abajo justo era el vino. Bueno, cuando aparecieron las monedas dejaron de cobrar el diezmo y entonces esto tuvo que reconvertirse y ahora es lo que es ahora, o sea, es una sala de fiestas. Aquí venían los pobres campesinos cargados de grano para poder comer algo y cobrar ahí lo que fuera y luego al final ellos pues no recibían nada. Los que cobraban aquí eran los ricos de la ciudad de Berna, que son los que se dedicaban a festejar, vamos. Paloma, ¿volverás a Madrid? Por supuesto que vuelva a Madrid. Sí. Muy bien, gracias por todo. Adiós, madrileña. Chao. Adiós. Si a Soraya le llegan a decir hace cinco años que terminaría viviendo en Suiza, ni se lo cree. De hecho, no tenía ni idea de este país hasta que llegó aquí. ¿Saben por qué está aquí? Pues por amor. ¡Soraya! ¿Cómo estás, madrileña? ¡Bienvenido a Berna! Y Jeremy, este es tu chico, ¿no? Este es el motivo por el que estoy aquí. ¿De Madrid de dónde? De la Latina. ¿Y qué hace una de la Latina aquí? Cuéntame. Pues eso digo yo, nada. Nos conocimos en Madrid, él era el compañero de piso de una amiga en común que estudiaba conmigo el máster y nos conocimos pues justo el día que él se iba de Madrid. Un par de años después él volvió a Madrid y se puso en contacto con un grupo de gente que teníamos en común y a partir de entonces vamos a decir que surgió la chispa. ¿Qué estudiaste en Madrid? Periodismo. ¿Dónde? En la Complutense. Ah, como yo, o sea que somos colegas. Somos colegas. Yo hice un máster en relaciones públicas, eventos y protocolo. Y Jeremy viene de un mundo completamente diferente. ¿A qué se dedica tu chico? Él es asesor político. ¿Dónde trabajas, Jeremy? En una embajada aquí en Berna, de Canadá. ¿De Canadá en Berna? Sí, eso. Y hablas un español estupendo. Pues, gracias. O sea, es que lo aprendí en Madrid. O sea, y en México un poco. Sí, por eso le vais a anotar el acento mexicano, pero estoy trabajando en esto. Estoy trabajando para madrileñarle. ¿Y tú eres de aquí, de Berna? No, yo soy de Friburgo. ¿De Friburgo? Que queda como a 30 kilómetros más en el oeste. Es en la parte francófona. Ah. O sea, aquí estamos en la parte alemana. Y ese es el motivo por el que yo estudié francés, no alemán. Ah. Para poderme comunicar con su familia. ¿Cuántos idiomas hablas? Pues sí, cuatro. No digas que no. Hablo un poco de sueco y un poco de noruego. Pero, ¿qué dices? Sí, pero bueno, aquí es muy común. Cuando creces aquí mínimo tienes dos idiomas. ¿De qué trabajabas en España? Estuve trabajando como periodista hasta 2010. Fui redactora jefe de la revista de los Grammy Latinos. Ah, mira. Trabajé en una radio y una televisión local en Castilla-La Mancha. Sí. ¿A qué te dedicas? Aquí ahora mismo acabo de meterme en un negocio con otras tres socias, con un centro cultural que han abierto hace poquitos meses en Berna, dirigido a aunar la cultura suiza y la cultura hispánica. Te he citado concretamente en pleno centro, en el corazón de la ciudad. Berna es la capital del país, aunque mucha gente no lo conoce. No es la más grande. Todo el mundo referencia a Zurich cuando les hablas de Suiza. Sí. Zurich es la más grande en extensión, seguida de Ginebra, Basilea, y luego empatadas están Lausanne y Berna. El país tampoco es muy grande. Hablamos de 8 millones de habitantes. Si la Comunidad de Madrid tiene ya 6,5, pues imagínate. Es que fíjate. Te he traído exactamente al punto más álgido de la ciudad, que es el Cicloque. Qué bonito. Es preciosa. La Torre del Reloj. Esta fue la primera torre que se erigió en el siglo XIII para proteger la puerta occidente. Podemos ver el reloj astronómico y el reloj común. ¿Este es el astronómico? Qué curioso. Exactamente, es un reloj astronómico. En la parte de arriba hay una campana que pesa 1,4 toneladas. Esa parte, esa campana, se incorporó en 1405. Este reloj albergaba a las prostitutas que se acostaban con sacerdotes o con monjes y las traían aquí. Esto fue hasta el siglo XIV, creo, que se estuvo empleando como cárcel. Todo lo que estáis viendo en el centro sufrió un grave incendio. Todas las casas estaban hechas en madera y la campana tiene grabada la fecha en la que hubo ese incendio para recordar qué es lo que sucedió. Qué bonito es todo. Es una ciudad medieval, ¿verdad? Es una ciudad medieval que se tuvo que reconstruir a raíz de ese incendio y que data de 1405, como la estamos viendo ahora, construida con arenisca, piedra típica de aquí. Ah, por eso es tan gris, digamos. Exacto, es patrimonio de la humanidad. Guau, qué sitio es, qué precioso. Patrimonio de la UNESCO desde 1983, el año de nuestro nacimiento. Ah, está todo empedrado el suelo. Sí, yo he dejado de usar tacones en Suiza. Ah, claro. Me da mucha pena porque me encanta, pero es incompatible con mi salud física. Ahí va. Y se mueven los muñequitos. Ahora mismo son un conjunto de osos que es el símbolo de la ciudad. La bandera de Berna la representa un oso, la palabra alemana es barn. El motivo es porque los fundadores de la ciudad decidieron que este iba a ser el animal que les representara porque fue el primero que cazaron en las inmediaciones de Berna. Y como representa la fuerza y la fortaleza, lo adquirieron como escudo. El justo aquí en la esquina encontramos hoy tocando al ejército de salvación. Es un ejército que se creó para ayudar a los más desfavorecidos hace 150 años en Reino Unido. Sí. Y hoy están pidiendo dinero para ayudar a los más pobres. ¿Hay gente pobre realmente en este país? Vamos a romper tópicos. Claro que hay gente pobre en este país, no tan visible ni tanta como puedes encontrarla en otros. También hay problemas de drogas, quiero decir que lo que se intenta vender solo de que en Suiza todo es bonito, maravilloso y que aquí no pasa nada, no sucede. De hecho, el hecho de tener un mayor poder adquisitivo hace que poder adquirir la droga o ciertas cosas sea mucho más fácil. Ahora venimos a hacer la compra. Ah, mira que bien. ¿Estás preparado para infartarte? Porque es muy cara la compra aquí. Porque es carísimo. Nos podemos estar gastando para una pareja normal, sin excesos al mes, unos 800 euros. El baricoque, 9. Ah, pero espérate, 9,5 kilos. 100 gramos de cerezas, atención. 4. 4,50. 30 euros el kilo de cerezas. 30 euros el kilo de cerezas. Televisión Madrid. ¡Eso es! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira qué simpática la pescadera! ¡Mucho fresco! ¡Hay mucho fresco! ¡El pescado! ¿Y por qué sabe el español? En las vacaciones. ¿Dónde va de vacaciones? ¿A dónde va de vacaciones? A Canarias. ¡Ah! Las islas. Que la pescadera va a Canarias de vacaciones. Sol. Sol, sol. Buscando al sol. Estrella de... Estrella de Galicia. Estrella de Galicia. ¡Mira cómo sabe la cerveza! Sí, sí, sí. Es la cerveza. ¡Guadrileños por el mundo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Este chico es como una super estar aquí en el centro de Bernal. Tiene una voz muy bonita y toca muy bien. ¿Has visto, Miguel, la cantidad de soportales que tenemos en toda esta calle? Brutal. Este es el paseo comercial techado más grande de Europa. Son seis kilómetros de techo y de soportales. Fíjate, Miguel, que a pesar de ser una ciudad que no es muy grande, en ella hay más de 100 fuentes. ¡Qué bonita esta fuente! Hacia la que nos dirigimos ahora mismo es una de las más destacadas, por no decir la más famosa, que es la del ogro come niños. ¡El ogro come niños! Que da un poquito de miedo. ¡Qué cosa más gore, ¿no? Sí. Hay tres leyendas diferentes. La primera habla de que el personaje representa a Cronos, devorando a sus hijos por miedo a que le destronaran. La segunda dice que es simplemente una advertencia a los padres de Berna para que tengan cuidado y vigilen a sus hijos. Y la última habla del hermano del duque Bertoldo V, que fue el fundador de Berna, que parece que se puso loco de celos por la posición de su hermano y le dio por empezar a comerse a los niños de la ciudad. Ahora estás viendo algo un poco atípico, porque aquí las muestras de cariño en público no son muy habituales. ¿No ves a tu chica en público? Sí, aquí sí. No tienes cámara. Sí, mira, sí. La homosexualidad está regulada aquí, pero solamente para poderse registrar como pareja de hecho. Vale. La figura legal de la pareja de hecho no existe para los heterosexuales. Es decir, Jeremy y yo no podríamos convertirnos en pareja de hecho. ¿Matrimonio no es legal para homosexuales aquí? No, sale el sol y ahí los tienes. Es verdad, la gente sale. Aprovechando los cuatro rayitos, un vino a seis francos, o sea, cinco euros. Un café a cuatro y medio, es decir, a unos tres euros y noventa largos. Sí. Y el concepto de tapas, por supuesto, que aquí no puede faltar. También venden tapas. Sí, que serían como ocho trocitos de pan con algo por encima, por el que te pueden estar cobrando cuarenta euros, pero súper fácilmente. Estamos ahora mismo en nuestro barrio, es el pleno centro histórico de Bernas. Es como si te trasladases a sol, más o menos. Sí. Y justo ese tejadito que vemos ahí tapado, o tapada la ventana de blanco, es nuestro dormitorio. Es una casa que es patrimonio de la UNESCO también, por estar en pleno casco antiguo. Ah. Así que hay ciertos muros de la casa que no podemos tocar. Qué bonita. Tú si quieres clavar un cuadro en un muro de estos, ¿no puedes? No podemos. ¿Cuántos metros tiene esta casa? 110 metros, entre la parte de arriba y la de abajo. ¿Y cuesta? Pues al mes el alquiler, unos 1.800 euros. Jerry, imagínate que yo quisiera comprar esta casa. ¿Cuánto me podría costar? Yo diría que... ¿Medio millón? 300.000. 300.000 euros. Una de las mejores cosas de esta casa es sin duda las vistas. Ah, claro, porque esto es el pleno casco histórico de Bernas. Porque ves todo el skyline de Bernas. ¿Son caros aquí los consumos? La calefacción, la luz... Mucho más baratos que en España. ¿Qué dices? Sí, una factura de la luz anual, ¿cuánto puede ser, Jeremy, más o menos? ¿Anual pagáis? Bianual, pero no creo que paguemos más de 250 euros. ¿Qué dices? La bandera suiza es una de las pocas cuadradas que existe en el mundo. Ah, que las demás son rectangulares, ¿no? Sí, una de ellas, aparte de la de Suiza, es la del Vaticano, pero no hay muchas más. Aquí realmente los únicos que viven de la política son los consejeros federales. El resto de participantes en la vida política tienen su trabajo y al margen de su trabajo toman parte de la vida política en el Parlamento, pero con el sueldo que reciben o la ayuda económica que reciben no podrían vivir. ¿No hay corrupción como en España, estos escándalos que se escuchan? No, nada que ver. Sí que, obviamente, en todas las casas cuecen habas, pero no, al nivel de escándalo que hemos tenido en España, nada que ver. Estos edificios que rodean el Parlamento, curiosamente, no sabemos si he hecho adrede, son bancos. De hecho, se dice que estamos pisando oro ahora mismo. Ah, que están aquí las reservas de oro en el país. Exactamente. Por habitante, Suiza es el país que tiene más reservas de oro del mundo, por habitante. Claro, porque es pequeñito esto. Es un país diminuto, pero, curiosamente, sucede esto. El 30% de la riqueza del mundo está aquí encerrada. Porque la gente se ha traído aquí, tradicionalmente, sus fortunas, ¿no? Claro, el tema del secreto bancario, que dio tanta polémica porque, al final, lo que tú traías aquí iba asociado a un número, no a un nombre. Sí. Ha dado lugar a que, bueno, Suiza albergue, desgraciadamente, dinero de mafia, corrupción, drogas… Sí, claro, claro. Lo que sí me fijo es que hay unos escaparates alucinantes aquí en Verna, ¿no? Bueno, no tanto es como en Zurich, pero sí es verdad que de vez en cuando puedes encontrar algo con lo que quedarte con la boca abierta. Madre mía. Hay tiendas lujosas. Yo no sé qué tal es esto de venir y no comprar o compras. Eh, pues Bucherer es una de las más relevantes de la ciudad. Adquirir un reloj en Suiza va a ser más barato que adquirirlo en España. Porque tiene menos IVA. Solo por el tema del IVA. 8% respecto al 21% que pagamos en España. ¡Pete! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Tres besos os dais aquí! ¡Bienvenido a Madrid! ¡Ay, muchas gracias! Soy Miguel. ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a Verna! ¡Bienvenido a Verna! El señor va elegantísimo, el paciente va para una boda, ¿eh? Sí, sí. Aquí... Sí, sí, le seguimos, no se preocupe. Aquí, obviamente, como lo que se vende es exclusividad, pues nos suben a la sala VIP. Tiene las 14 marcas de relojes más exclusivas. ¿Ha dicho que son diamantes y platino? Y platino, exactamente. Oye, Yere, ¿tienes por ahí algo suelto? Así como 150.000 francos así a mano. Pues déjame mirar. ¿Son unos 140.000 euros de reloj? Aproximadamente, sí. ¡Wow! La parte de atrás del paciente, porque ves el movimiento. Esto es un movimiento de mano. Así que puedes ver toda la maquinaria. Esto está hecho a mano. 40.000, ¿sabes? Sí, una cosa más donde por casa. Así también de andar por casa. Esta profesión puede estudiarse aquí en Suiza. De hecho, la profesión de maestro relojero toma cuatro años de estudios. Habitualmente es algo que se transmite de generación en generación. La mitad de la producción mundial de relojes proviene de Suiza. Nos va a enseñar realmente algo muy, muy, muy exclusivo. Se me cierra la puerta, ¿eh? Se nos cierra, claro. Automático. Es automático, ya lo veo, ya. Toma ya, esto sí que ya... Bueno, vamos a prepararnos porque esto ya es otra liga. Son más de 40 zafiros rosas. 300.000. Ah, 300.000. Aquí lo tenemos. ¿Nada, algo? Nada, un pisito. Bueno, mira. Sí, en fin. Dice que vosotros estáis comprometidos, por ejemplo. Lo estamos, pero yo creo que mi anillo va a quedar a la altura del betún. Este es el que tú le compraste a ella, ¿verdad? Sí, exacto. Porque viniste y este no había medida, ¿no? No, va a ser, claro, exactamente. No estaba disponible en el momento, así que... Y dijo, voy a buscarme una alternativa. How much is this one, Peter? This is 3.3 carats, the size of the diamonds. Wow. 250.000. Si lo compramos hoy como especial oferta, 250.000 francos. Do you have any special offer for today? This is a proof of love, no? Una prueba de amor. Una prueba de amor, un poco, un poco, cara, ya está transpirando. ¿Cuándo os casáis? En mayo 2016. En mayo. O sea, ya. No queda nada, queda unos meses. Nada, unos meses. ¿Y dónde os casáis? Nos casamos en Madrid. Lo celebramos en la Plaza de Santa Ana. Madrileños por el mundo. Bye, bye, adiós. Mira, Miguel, ahora hemos venido a Leidera, que es una de las chocolaterías más conocidas de Berna. Hay hasta 22 tipos de chocolate diferente. Madre mía, qué pasada. Tú lo puedes pedir al peso, aunque te quieras llevar. Ah, esto es como si vas a Casamira, a lo del turrón a Madrid, ¿no? Esto, exactamente, el turrón. Además, es que el suizo va a la chocolatería como el que va a la pescadería en España. 50 euros el kilo, más o menos. El kilo, exacto. Os voy a enseñar uno de mis favoritos, que son las trufas de champán. Toma ya. Y la cajita de trufas, 23 euros. La cajita son 26 francos, 23 euros. Sí, 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 sí. Comen mucho chocolate, de hecho se dice que son unos 12 kilos por persona al año, aunque te voy a matizar esto, porque obviamente ninguna persona consume 12 kilos. El suizo regala mucho chocolate. La historia del chocolate suizo, hay tres momentos súper importantes. Primero, que Suiza es el referente a la hora de fabricar el chocolate como lo conocemos hoy por hoy en tableta. Se crea en 1819 la primera industria del chocolate aquí, a mano de François-Louis Caillet, el que añade la manteca de cacao a la mezcla del chocolate original para darle esa textura fondente por dentro y crujiente por fuera. Hay maestros chocolateros, hay escuelas dirigidas concretamente a formarse en esta especialidad. Ahí tenemos nuestro… Ahí pone MXM, ¿no? Madrileños por el mundo, sí. Lo que pasa es que ¿cuánto cuesta este corazón si yo lo quiero comprar? Unos 19 euros 21 francos. Ahora estamos llegando a la emisora local en la que colaboro aquí en Verna. Ah, es colaboradora de radio. Sí, Radio Rave. Vamos, Oraya, que empezamos. Llegamos tarde, que es tu compañero, ¿no? Sí, este es mi compañero Javier. Un placer encontrarnos de nuevo en Las Ondas. Hoy tenemos como visita, Javier, a un equipo muy especial. Nos visita el equipo de Madrileños por el Mundo, este programa tal longevo de Telemadrid. Nada más y nada menos que diez años ya en antena con un éxito rotundo. Ah, vale, que me sientes. Espera, dejo aquí la cámara. Madrileños por el Mundo cumplieron a diez años y precisamente hemos inventado un programa nuevo que muy pronto verá la luz también en Telemadrid. Una primicia, señores. Una primicia, una exclusiva. Y también va a ser de viajes, pero no puedo decir mucho más. Hasta aquí podemos leer. Exacto. Tendremos que estar muy pendientes a la emisión para no perdernos todo. Eso es. Sobre todo te digo una pista. La familia tuya que esté en Madrid, tus amigos y la gente que esté en Madrid, que esté pendiente porque a lo mejor pueden viajar ellos también. Fíjate qué es lo que te digo. Oye, mira qué incentivo tan interesante. Y con esto y un bizcocho, señores, nos despedimos hasta la próxima semana. Aquí una servidora se va con el equipo de Madrileños por el Mundo a enseñarles un poco la ciudad. Y veo que se está escondiendo el sol ya detrás de las montañas y son las cuatro de la tarde. Exactamente. A las cuatro ya esto empieza a desaparecer. Y mucha gente a las cinco y media de la tarde para nosotros, de la noche para ellos ya están cenando. ¿Qué se hace aquí por la noche, Soraya? Aquí en la catedral, en Musterplatz, lo típico es venir a tomarse un vino caliente. ¿Vino caliente? O sea, toda esta gente está aquí. Es verdad que todo el mundo tiene como en la mano un vasito de vino, ¿no? Sí, es que cuando hace frío esto entra muy bien. Es como el caldito de la abuela. Cuesta unos cuatro euros más o menos. ¿Volverás a Madrid, Soraya? Yo espero que sí, algún día. Creo que no lo descartamos. Gracias por todo. Un besito chicas, besitos de mis sobrinos. Bye, adiós. Mi siguiente madrileño lleva media vida estudiando y este físico de 34 años ha decidido venir a Suiza a emprender. ¡Alberto! Muy buenas Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De Madrid de dónde? De Tetuán. ¿Qué hace un madrileño en los Alpes suizos? Cuéntame. Bueno, yo estudié física, hice el doctorado en física cuántica. ¿Cuál edad tienes? Yo 34. La carrera la hice en la Universidad de Barcelona. Ahí conocí a Mónica, nos enamoramos. Ella se vino conmigo a Francia, estuvimos dos años viviendo allá. Luego ella se volvió a Barcelona cuando yo me vine aquí. Y después de un tiempo con la distancia, sabes lo duro que es eso. El amor a distancia, ¿eh? Sí, sí. Finalmente ella hace un mes se vino aquí. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, soy físico cuántico y hemos montado una empresa donde aplicamos algoritmos que usábamos en física, pero para entender las personas. Cómo se comunican, cómo se mueven y lo usamos para campañas de marketing, campañas electorales. Este año pasado de elecciones que tuvimos en España estuvimos diseñando la estrategia de la campaña electoral para un partido español. Ah, ¿un partido político de los que se han presentado a las elecciones? Sí, 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 un partido. Pero no puedes decir qué partido es. No, no, no. No puedes decir si es de los nuevos o de los viejos, ¿no? No, no, no. La campaña electoral, ¿a qué sitios tienes que ir y cuándo tienes que ir para lanzar tu mensaje electoral? ¿Qué tal os ha salido la cosa a las elecciones? Pues muy interesante. ¿Y dónde me has citado, Alberto? Esto es Gestadt. Es un pueblo, es el más típico o el más exclusivo para lo que son las vacaciones de invierno, esquiar. Son 4.000 habitantes, pero en temporada llega hasta 30.000. Tiene una característica muy particular y es que aquí el 40% de la gente es millonaria. Ya Suiza, de por sí, es un país muy rico. Esto es los ricos entre los ricos. Desde hace 100 años, más o menos. Aquí empezaron a venir todos los de Hollywood y toda la jet set y tal. Se puso súper de moda venir a pasar el invierno aquí. Michael Jackson venía por aquí, Madonna viene por aquí, tiene una casa cerca. ¡Qué fuerte! Roman Polansky, aquí es donde pasó el tiempo mientras le buscaban para la policía. Estuvo arrestado, ¿no? Por un escándalo que hubo de una violación y un tema. Sí, sí, sí. ¿Y estuvo aquí? Aquí era donde tuvo que pasar el arresto domiciliario. ¿Y qué buscan aquí las estrellas de Hollywood? Aquí buscan aislarse porque no encuentras paparazzis. ¡Qué casas tan impresionantes, eh! Precisamente aquí la familia Botín es donde viene a pasar las navidades, el fin de año y de noche. ¿Los del Santander? ¿La familia Botín? Sí, sí, sí. ¡Guau! ¿Qué sabías tú de Suiza cuando llegaste a vivir aquí? Hombre, yo sabía que la ciencia la valoraban mucho y que cuidaban mucho a sus científicos y demás. Así que fue una definitivamente de las razones por las que me vine aquí. Claro, porque en España eso está complicado, ¿no? Sí, en los últimos años ha estado difícil. Y ya no solo investigar, por ejemplo, para montar la empresa tuvimos muchísima ayuda. No solo te dan el dinero, pero también te dan los contactos, te presentan a la gente, te meten en el mercado. O sea, que el gobierno Suiza fomenta que emprendas, ¿no? Absolutamente. En esa zona que es Lausanne con Ginebra y demás están creando una especie de silio con vale. Ese año la nieve está viniendo más tarde, pero aquí uno tiene 250 kilómetros de pistas de esquí. Toma ya, o sea, todo eso que estoy viendo son pistas de esquí. Sí, 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 todo, todo, todo. Aunque bueno, en realidad lo más famoso no es el esquí en sí, sino el apresqui. ¿Cómo? El apresqui es el tomarte la caña, el tomarte el vino caliente que se toma aquí, el estar con los amigos y disfrutar del día. Claro, este es un sitio más de contactos y de vacaciones que de esquí. Sí, sí, hay mucho. Es un pequeño pueblo alpino, pero tienes tiendas de lujo. Madre mía, hay una tienda de Prada aquí en este pueblo, la montaña. ¿Eh, sí? Pero qué curioso, ¿no? Me llama mucho la atención esto, la casita de madera y debajo Rolex, Patek Philippe, que es una de las marcas de relojes más caras del mundo. Claro, porque aunque estés en las pistas hay que ir a la moda, ¿no? Gente que suele venir a este pueblo es el Príncipe Harry o la familia de Saboya. Anda, esta casita de madera, por ejemplo, es una tienda de Ralph Lauren. Madre mía. No hay precios, no hay ningún precio. No, porque aquí la gente no mira los precios. Ah. Claro. Si te gustan los pendientes los compras. La primera semana que llegué aquí fui al supermercado. Cuando vi que los filetes costaban 15 francos, digo, no voy a volver a comer carne nunca más. No, porque son como 12 euros. Un filete, 13 euros. Un filete, ¿no? Madre mía. Claro, supongo que los sueldos también serán altos. Sí, van en proporción. Sí, ¿eh? Definitivamente, ¿no? Aquí ahorrar es fácil. Cuando estaba trabajando en ciencia como investigador en España, era mileurista. ¿Y aquí? Aquí son muchas veces más. Muchas, muchas, muchas. Algunas. Como científico, o sea, es fácil. Un puesto de postdoc, es fácil estar cobrando 5.000 al mes. Suiza es uno de los países de mayor renta per cápita, ¿no? O sea, tienen un producto interior bruto enorme para los 7 millones de personas que viven por aquí, ¿no? Ellos son líderes, no es solo lo de los bancos y todo eso, ¿no? Ellos tienen una buena industria en robótica, en farmacia, tecnología, en química. No tienen las materias primas, pero las manufacturan, las preparan. La burocracia es súper sencilla. El estilo suizo para ellos es precisamente facilitarte la vida, que sea fácil, que sea rápido. Al llegar al trabajo, a conseguir el permiso de trabajo y tal, fue facilísimo. Llegué a la oficina, la mujer no hablaba francés, se buscó a una persona que hablara inglés, que me pudiera explicar cómo se hacía todo. A mí me daban ganas de llorar. De llorar de lo fácil que te lo ponen, de lo cómodo que es. Mira, aquí el hockey es súper importante. Ah, mira. Han sido campeones y participan en las ligas internacionales. Son mejores en hockey que en fútbol. ¿En fútbol no son buenos los suizos? No, no demasiado. ¿Y qué te dicen a ti cuando les dices que eres de España? No, siempre. Cuando es España siempre el Barça, Madrid y todo eso. Encima, tú que estudiaste en Barcelona, ¿verdad? ¿Tienes ahí el corazón partido? Es que, bueno, yo soy de la Leti. Ah, vale. Entonces tú ahí… Miguel, ¿te suenan las navajas suizas? Hombre, claro. En la Armada, aquí el servicio militar es obligatorio porque no tienen ejército. Ah. Son los propios suizos los que defienden el país en caso de guerra. A todos ellos, a cada uno, les dan una de estas navajas. Las metralletas, las pistolas y estas se las llevan a casa también, o sea… O sea, que la gente tiene armas en casa. Sí, ¿no? Es bastante habitual. Son eternamente neutrales que tienen un acuerdo de que Suiza va a ser siempre neutral. Ser neutral significa, por ejemplo, que cada vez que hay los atentados, hay una cosa y aparecen los presidentes ahí, nunca está el presidente suizo. Claro. Porque es como que nunca toma partido. Nada más llegar, tenía que hacerme una cuenta bancaria, ¿no? Sí. Para el sueldo, para moverme y tal, ¿no? Y le iba preguntando a la gente qué banco recomendaban. Y me preguntaron, ¿tienes un millón de euros? Y yo, bueno, no. Pues entonces da igual. Una visita obligada es el Stab Palace. ¡Qué sitio tan bonito! Parece un castillo, Alberto. No, exacto. Este era famoso, además, porque en los 60 la revista Time lo puso como el lugar donde tienes que estar en invierno para esquiar, ¿no? Tus vacaciones de invierno. Venía todo Hollywood, ¿no? Madre mía. No se puede estar con una cámara aquí. Entonces, venimos hoy porque la temporada empieza mañana y no hay clientes. Claro, es un tipo de gente que no quiere aparecer delante de la cámara. Fíjate, Miguel, que en el Asta debe haber una bandera cuando el hotel está abierto. Ah. Ahora indica que no hay clientes, así que podemos entrar y podemos grabar. Miguel, te presento a Stephanie, es la Relaciones Públicas. Bienvenido al Stab Palace. Gracias. Encantado. Stephanie, que bien hablas español. Encantado. Este hotel se construyó en 1913 y fue la iniciativa de un profesor de escuela. En la Belle Époque, venían más al lago Ginebra y era donde veraneaban la jet set. Qué bonito. ¿Elisabeth Taylor es? Sí. Ella fue la regla del palacio durante mucho tiempo. Ah, dice que fue una clienta habitual. Tenemos a Louis Armstrong. Ah. Ese que también solía venir aquí a hacer espectáculos. Esta señora es de la tienda de Louis Vuitton, yo creo, que viene a traer ropa. Hola. 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 Mira, mira, mira. Louis Vuitton. Esta chica ha venido a traer ese zapato y esa carterita para colocarla ahí. Cartier pone aquí sus joyas en el hotel para que las clientas, si les gusta, lo pueden comprar aquí. Eso es, ya. Aquí. A la recepción. Ah, va a la recepción y dice… Entonces, la recepción tiene una… ¿Llave? Yes. Es la joyería del hotel. ¿La joyería del hotel? Claudia. Claudia, Miguel. Yes. Encantado. Incredible, eh. Is… Your collection. Ah, la nueva colección, me dice. Ah, dice que son como unos 20.000 euros. 20.000 francos. Bueno, que es más o menos 20.000 euros, ¿no? Dice que son todo diamantes. Uh-huh. Most a million. Ah, dice que es como un millón, ¿no? Eso es un millón. Un millón. Un millón. Matrileños por el mundo. Muy bien, muy bien. Adiós Claudia, gracias. Ahora estamos bajando al búnker. ¿Hay búnker? Sí. Bueno, aquí desde la Guerra Fría es obligatorio tener búnkers en las casas de las montañas. Anda. Aunque es un país neutral, es por pura defensa. Este búnker de aquí es más antiguo, este viene de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Porque la banca suiza es donde guardó el oro en la guerra, por si acaso. Para que no pasara nada. Mira qué puerta. Y mira, si te fijas en la puerta, es la puerta del búnker. Es pesada. En lugar del oro real, ahora lo que guardan es el oro suizo, que es el queso de la fondue. Ah, claro. Lo llaman la fromagerie, ¿no? La casería. La fromagerie. Lo pone ahí en la puerta. Qué bonito, todo de madera. American pop queen, I'm not supposed to tell her name. Dice que… La reina del pop, no diremos su nombre. O sea, la reina del pop ha estado aquí tomando queso, ¿no? Dice que nos va a llevar a la suite a la zona más lujosa y que solo se accede con una llave. Y aquí entramos directamente desde el ascensor a la suite. Sí, exactamente. Es una suite de tres habitaciones y, de hecho, tuvo que ser construida en helicóptero porque no había manera de subir las piezas hasta arriba. ¿Cuántos metros tiene, más o menos? 250 m2, la suite. Unos 250 m2 la suite, ¿no? Sí. Michael Jackson solía venir por aquí y quiso comprar el hotel. Anda. Pero la familia, los propietarios del hotel, querían mantener, ¿no? Y no se lo debieron. Y no se lo llegaron a vender. Le ofrecieron alquilárselo, pero no quiso. ¿Por qué quería venir aquí Michael Jackson? Liz Taylor solía venir aquí y eran muy amigos. En esta cama durmió Michael Jackson, ¿no? Ella no me confirma, ella se ríe, pero no me puede confirmar. ¿Esta suite cuánto cuesta si yo quiero quedarme aquí una noche? Pues son unos 15.000 francos la noche. O sea, ¿unos qué? ¿14.000 euros o algo así? Sí, por ahí está alquilada ya toda la temporada. ¿En serio? Si quieres una, para la de verano. ¿Y para quién está alquilado? Se ríe, no puedo decírmelo. ¿Pero eres alguien famoso? No puedes hablar. Nada. Es que no nos cuenta nada. Most of our guests are actually from Switzerland. Ah, dice que es suizo. Es suizo la persona. ¿Es una familia que lo ha alquilado? Es una familia. Ah, es una familia que viene a esquiar aquí. Mira a Miguel las vistas. Esto es de lo que más se valora aquí en los Alpes. Claro, claro. Qué maravilla de sitio, ¿eh? Es increíble. Imagínate. Dice que hay un club privado en el alto de esa montaña. Sí. Y ahí van a esquiar las estrellas, ¿no? De Hollywood. No, no lo he visto. Ah, dice que se casaron aquí al lado Andrea Casiray, que es el hijo de Carolina de Mónaco. Pero no se enteró nadie. Mira qué estampa tan espectacular de los Alpes ahora mismo, ¿eh? Sí, eh. ¿A qué altura estamos? Estos son 1.050, pero los picos son 2.000. Un placer. Hasta el eco. Adiós. Hasta la próxima vez. He traído a Montreux. Que es un pobrecito, ¿no? Sí, justo a las orillas del lago Le Mans. Ah, mira qué bonito. Montreux es muy conocido por la música. Aquí se hace el festival de jazz el más grande de Europa, que es el segundo del mundo después del de Montreal. Freddy Mercury pasó sus últimos años de vida. Ah, por eso tiene aquí la estatua de Freddy Mercury. Exacto. Murió aquí. Murió aquí a los 45 años y aquí grabó, de hecho, su último disco. ¿Y por qué se vino aquí él? Para buscar la tranquilidad. Pero no solo Freddy Mercury. Aquí, por ejemplo, estuvo Deep Purple. Tenían la intención de grabar su disco en el casino, pero el casino se incendió. Y entonces de ahí sacaron el riff más famoso de la historia. No sé si lo conoces, el de Smoking the Water. Este es el lago Le Mans, Miguel, que es el más grande de Europa. Ah, mira. Incluso es tan grande que incluso tiene mareas. Hubo un maremoto aquí, también un tsunami. ¿Qué dices? Hace en el año 500 o algo así, fue un desprendimiento. Generó tal hola que acabó arrasando los campamentos romanos que había entonces aquí. Aquí he quedado con mi socio Marius, es el CTO de la compañía. Hola. Hola. ¿Hablas español? No. Un poquito. Has dicho hola, algo hablas. No hablo español. Un poquito, un poquito. Él es doctor en química y nos conocimos en la EPFL, la Escuela Politécnica de Lausanne. Porque hace más de cien años había que poner un tren que cruzara las montañas y había que hacerlo bien. Claro, entonces era importante tener un buen ingeniero, ¿no? Exacto. También Suiza era famoso ya entonces por los bancos y sobre todo la seguridad de las puertas. Y los relojes suizos, todo eso, toda esa precisión y toda esa tecnología… Está todo relacionado al final. Exacto. Esto es Guzmón. ¡Qué bonito! Sí, es la parte francesa. En Suiza tienes la parte alemana, la parte francesa y la parte italiana. Aquí viven 700 personas en Guzmón. ¡Qué bonito! Pero dicen que viven 20 mil millonarios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de mil millonarios? Mil millonarios, que tienes mil millones de euros en tu cuenta. Bueno, a diferencia de donde hemos estado aquí es más discreto, ¿no? Fortunas viejas, ¿no? Ah, vale. De familias antiguas que tienen dinero desde siempre, ¿no? ¿Aquí no venían tanto los famosos? No, no. Bueno, sí vivió aquí Lady Di, la reina Diana, cuando estudió por aquí, cuando era niña. Ah, ¿la princesa Diana? Sí. Aquí es donde trabaja mi chica, en el Hotel Guzmón. ¡Qué bonito! Esto es un hotel. Está compuesto por tres chalets. Ella trabaja aquí de terapeuta de spa. Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Miguel, de Madrileños por el mundo. ¿Tú eres de dónde? Yo soy polaca boliviana. ¿Polaca boliviana? ¿Cómo es eso? Nací en Polonia, pero viví en Bolivia. Y mi madre es polaca, mi padre boliviano. Estos son los jefes de Mónica. Ah, hola. Hola. Nice to meet you, Miguel. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Este es el lunch, se llama La Roca. Qué bonito es, es precioso. Esta madera es vieja madera, ¿no? Ah. En lugar de ser reciente, la reciclaron de antiguos chalets, por lo que es antiquísima. Ah, dice que puedes esquiar aquí al lado, ¿no? Sí, no. La pista de esquí está justo enfrente, así que puedes cogerlo, subir, esquiar y conecta con Nexdad, que está al otro lado de la montaña. Mira qué bonito. Wow. Impresionante. And you can buy this. Ah, dice que lo puedes comprar o alquilar una semanita, por ejemplo. Exacto. ¿Tiene cine privado, dicho? Sí, eso parece. Madre mía, madre mía, qué sitio. Madre mía, qué pasada. Nunca he visto. Impresionante. Increíble, eh. Aquí viene gente, tanto suizos como americanos, ingleses, rusos, vienen muchos. Tiene tres plantas, aquí tenemos una de las habitaciones. Qué bonita. Sube a nano, pero nosotros subimos en ascensor, que esto tiene ascensor. Tiene ascensor dentro del chalecito. Cabe, imagínate que tienes un accidente esquiando. Claro, claro. Wow. Dice que tiene 538 metros cuadrados. 16 millones y medio de euros. Unos 16 millones de euros cuesta esto. Sí. Pero qué pasada. Y mira la cocina también, qué bonita. Y si yo, por ejemplo, quiero alquilar… 50.000 una semana. 50.000 euros una semanita. Bueno, esta es una cosa fenomenal. Sí, pero oye, incluye bar. No, no, claro, tiene el bar, que esto ya compensa. Si vienen 5 amigos pagan 10.000 euros cada uno. Una cosa muy… ¿verdad? Muy normal. Miguel, esto no termina nunca. Ahora vamos a ver el dormitorio principal, que es toda la planta. Aquí hay un mínimo. No puede solo pasar una noche, sino como mínimo siete días. Is it real? No. Ah, vale. Dice que no es real, que no. Los suizos con los animales, además, son como muy protectores. Sí, son bastante protectores con la naturaleza. Mira, mira la bañera, la bañera, Alberto. Increíble. Una botella de champán y flores, es maravilloso. Hombre, es que esto es idílico. Esto es como para, no sé, para celebrar algo, ¿no? Es como el momento de celebrar algo. Hace un mes que viniste, viniste por mí. No es la primera vez que lo haces siquiera. O sea, me has dejado muy claro que quieres estar conmigo y yo quiero demostrarte que también quiero estar contigo. ¡Qué momentazo, señores! ¡Qué momentazo! ¡Madrileños por el mundo! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Oh, bitch! Tenemos hasta un mitad lista, pero bueno, ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Ay! ¡Oh, yeah! ¡Bravo! ¡Oh, yeah! ¡Bravo! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Mi mamá va a alucinar. Tu mamá va a alucinar, ¿no? Va a alucinar, sí. ¿Tu mamá está en Bolivia? Sí. Claro, se puede ver en internet. Hasta que no se emita el programa, esto es secreto. Sí. Tenemos la exclusión afirmada. Esto como que fuese Lola. Alberto, tengo que preguntarte si volverás a Madrid. Bueno, me voy a quedar hasta la boda, al menos. Gracias por todo. Chao, adiós. Enhorabuena, chicos. Chao. Adiós.